...unos años, querido Luis, de manera que me va a costar mucho en hacer alguna referencia personal sobre él, pero bueno, me centraré en lo profesional. Y desde un punto de vista profesional, Luis Asúa es abogado, ha tenido un despacho en Londres y ha tenido un despacho también en Madrid. Es egresado por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en la London School of Economics. Ha vivido en Montevideo, en París, en Bélgica, en Washington, lugares donde culminó su formación académica y su training profesional. Luis Asúa es empresario en este momento, ya lo había sido antes en el pasado, y es profesor experto en temas de nacionalismos en la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares. Entre medias, ha trabajado en la Administración Pública durante muchos años y debo decir que con muchos éxitos. Y como era político, sus éxitos son los éxitos de todos. Ha desempeñado diferentes cargos en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido concejal de varios distritos, entre otros el distrito donde nos encontramos hoy, en el distrito centro. Ha sido consejero de varias empresas públicas, como el Canal de Isabel II, la Empresa Municipal de Transportes, GEDESMA, Barpegio. Y presidente de otras, como la Compañía Funeraria y Empresas de Gestión del Suelo de la Región de Madrid. Ha sido también viceconsejero medioambiente y ordenación del territorio, desde donde impulsó acertadas medidas de protección del medio, de gestión de residuos y de ordenación del urbanismo en toda la Comunidad de Madrid. Después de una intachable trayectoria a la Administración Pública, volvió a la empresa privada. Y no crean que hay tantos políticos que se marchan voluntariamente de la vida política. Luis es una excepción a la célebre frase de Winston Churchill que decía que todas las carreras políticas acaban en lágrimas. Y al contrario, Luis dejó atrás una inmaculada trayectoria política plagada de éxitos y, sobre todo, con el cariño de los ciudadanos que habían confiado en él. Se incorporó posteriormente al Grupo Masar, abogados, en el año 2013 y, posteriormente, fundó el Grupo Industrial Noetalia, que gestiona desde su matriz Industrias y Mar, que es perteneciente al sector del metal y que tiene negocios en todos los continentes. Queridos amigos, Luis es talento en estado puro, es cultura y es sentido común. Luis es experiencia. Desde esas cualidades y esa experiencia de haber trabajado en la Administración Pública, de haber trabajado en grandes empresas y haber trabajado también en pequeñas empresas, nos va a hablar de temas que resultan claves para el desarrollo de cualquier profesional. No puedo ni quiero evitar decir lo más importante de él porque esa forma de ser es la que le ha llevado a tener éxito en todo lo que se ha planteado. Y yo, como es mi amigo, voy a confesar que yo admiro a Luis. Yo admiro a Luis Asúa y le admiro por su lealtad, le admiro por su sencillez, porque es un incondicional de su familia y de sus amigos y porque es brillante. Luis Asúa, de verdad, es una inspiración para todo el que le rodea. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. ¿Se oye aquí bien? Sí, muy bien. Bueno, voy a dar la conferencia magistral desde aquí porque creo que se oye un poco mejor que desde ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo especialmente a Pablo Martínez Echevarría, el director de EUDE, de la Escuela Europea de Dirección y Empresas. A Enrique Castillo, el catedrático director del Consejo Académico. A Óscar Zapero. Y, por supuesto, a mi amigo Carlos Zori, que no le perdonaré jamás dos cosas. Una, que me haya embarcado en esto. Y la otra, que todavía no sé superar el sonrojo que me produce lo que acaba de decir. Que, como comprenderán, como está mi madre por aquí, pues lo hemos pasado, y mi padre también, y mis hijos. Espero que no lo escuchen porque me lo van a recordar toda mi vida. Bueno, yo voy a hablarles de mi trayectoria profesional. Les voy a leer un texto que he escrito porque creo que la palabra escrita es más eficiente, si está bien entonada, y espero entonarla, que es la palabra improvisada, y mi conferencia sería esta. Mi vida profesional no ha sido típica para los de mi generación. He trabajado en muchos sitios, en unos diez, y he tenido cinco cargos públicos. Todo ello a lo largo de más de veinticinco años. He sido becario, vendedor de corbatas, asesor de inversiones, abogado, consultor de servicios informáticos cuando nací a Internet, presidente de una funeraria, concejal, consejero de empresas, gerente de empresas, inmobiliario, profesor y articulista muy de vez en cuando, y ahora soy socio del grupo que ha mencionado Carlos, del grupo Nubetalia. No sé si puedo decirlo sin algo de pudor, pero creo que me anticipé un poco al mundo que les ha tocado vivir. Un mundo líquido, por no llamarle precario. Un mundo en el que habrá pocas certezas, pocas seguridades, pero sí muchas oportunidades. Esta será la clave. Un mundo donde habrá un sinfín de oportunidades, pero en el que habrá que estar preparado para tener éxito. Es un mundo distinto al de sus padres, al de las generaciones anteriores. Un mundo, creo, que es mucho mejor. Siempre que tengan las ideas claras, la voluntad firme y estén preparados. Esa será la clave. Estar siempre muy preparado. Durante estos años, como les he anticipado antes, he conocido distintas organizaciones y creo que lo más beneficioso que le puedo aportar esta tarde es darles algunas pinceladas de cómo son algunas de éstas. Será una visión personal, mucho, y quizá algo superficial por el poco tiempo del que dispongo. Si alguno quiere profundizar, podemos hablar luego durante el cóctel que nos ofrecen nuestros anfitriones de la escuela. Ahora, empezaré por la gran empresa. Lo que distingue a la gran empresa de éxito no es el producto, sino el procedimiento. Y llamo procedimiento, por falta de una palabra mejor, a todo ese conjunto intangible que forman los procesos para vender un producto o un servicio. Alguno lo llama cultura empresarial, pero no me gusta transponer términos de otros campos. Pues cultura tiene mucho que ver con el pasado y no con el futuro. Y los procedimientos empresariales solo usan el pasado para mejorarlo, no para recrearlo. Y tienen la vista muy puesta en el futuro, porque es lo que les hace competitivos. Es fundamental esto del procedimiento. Y aunque es muy vago y difuso, pues consiste de muchas cosas, todas confluyen en el buen hacer de una empresa. Hay muy pocas empresas, por no decir ninguna, que tenga el monopolio de un producto. Lo que distingue a la gran empresa, les reitero, es la eficiente gestión de lo que se vende. Esto es lo que yo llamo el procedimiento. Y la labor principal de ustedes cuando ingresen en estas empresas, o de quien pueda o decida emplearse en estas empresas grandes, será conocer a fondo todas estas cuestiones que integran los procedimientos. Esto es clave para que se sientan cómodos y no desconcertados, y también para poder progresar personalmente. El procedimiento nace poco a poco. A veces se impone desde fuera por una consultoría o una adquisición, pero normalmente nace de muchos años de prueba y error. A veces es tremendamente cargante. Y más ahora que el mundo se ha llenado de la palabra compliance, en español cumplimiento o conformidad con la normativa. Se pasa uno el día, nos pasamos el día pensando en si tienes conflicto de interés, si tu cliente es honrado, si tiene riesgo, si no hay ni remotamente conflicto de interés, si estás al margen, en fin, antes de ponerse a trabajar hay que hacer una lista de todo lo que hay que cumplir o puede ir mal. Este checklist hay que asumirlo con responsabilidad, pues es un requerimiento legal. La competencia es feroz para establecer un procedimiento que funciona. Y este procedimiento no puede quedarse atrás, quedarse obsoleto. Tiene que seguir perfeccionándose para ganar cuota de mercado, para crecer. En cuanto al trabajo en sí, lo que se van a encontrar cuando accedan a la gran empresa, les diría que en la gran empresa se trabaja muchas horas. El horario es estricto y muy importante, incluso cuando no hay mucho que hacer o tienen horario flexible. Tendrán que estar por allí porque para ascender hay que tener presencia. No pueden dejar de estar, en fin, es lo que hay y para tener suerte y que le promuevan a uno, hay que buscarla y eso implica estar en la oficina o muy accesible para que se acuerden de nuestra existencia. Yo soy de una generación, quizá la última, donde la gente hacía sus carreras completas en una sola empresa. A muchos de mi generación, con apenas 50 años, les está llegando la hora de retirarse. Los que estaban en grandes empresas, en puestos directivos, han tenido que gestionar la crisis. Han tenido que tomar decisiones duras y dolorosas y ahora parece que una vez superada la crisis y cuando empezaba la recuperación, los han retirado. Y se han ido con dinero, pero no con la vida resuelta. Y todos se han tenido que reciclar. Y son personas que, como decía, están en los 50 años a los que les quedan 15 o 20 años de carrera profesional. Es como si alguien hubiera pensado, ya has hecho el trabajo ingrato de la crisis y ahora que viene un nuevo ciclo, queremos a otra persona para que dirija la empresa en estos nuevos tiempos. Es razonable. Es muy razonable y tiene cierta relación, si lo piensan bien, con la idea que lo domina. Es una especie de gran razón inteligible a la que he llamado, por falta de una mejor palabra, lo que decía antes, el procedimiento. Incluso podríamos pensar que esto que les está pasando a los de mi generación también le está ocurriendo al actual presidente del Gobierno de España y su preocupante impopularidad, pero eso es otra cuestión. Por tanto, podríamos sacar una primera conclusión y es que ya no estamos en un mundo donde hay certeza en la carrera profesional. Al contrario, todo cambia y con buena actitud y preparación suele ser para mejor. España tiene un problema de paro, pero ya tenemos los recursos y las políticas para superarlo en el medio plazo. Creo que vivirán en un mundo donde el paro será muy escaso o para personas poco cualificadas, pero donde habrá una gran movilidad y también mucha variación en los salarios que van a ir ganando a lo largo de la vida. En ocasiones serán más altos, pero también hay que prepararse cuando haya que aceptar sacrificios y un salario más bajo. ¿Cómo se triunfa en este mundo? Pues con actitud positiva. Hay que aceptar las circunstancias, que no es lo mismo que resignarse a ellas y asumir que el cambio va a ser bueno. Además, ustedes tienen la suerte de estar acostumbrados al cambio en su vida diaria, a la innovación constante, a la innovación trepidante, están acostumbrados a abrir la mente y a incorporar otras culturas. El mundo es ya un inmenso sistema abierto y lo saben aprovechar en su ocio, en su vida diaria. Hay que asumirlo también para la vida profesional. Se espera que sean muy flexibles y abiertos y esto solo se consigue con mucha preparación. Deben ser eternos estudiantes, lo cual no es malo, por cierto. Eternos curiosos, eternos aprendedores. Esta palabra es del diccionario de la Real Academia, se puede utilizar. Le reitero que esto no es malo, nada mejor para gozar de una vida plena que tener un propósito y tener siempre mucha curiosidad. Hablar idiomas, sobre todo un buen inglés, les permitirá perseguir oportunidades, no esperar a que lleguen. Esto es importante, persigan las oportunidades, vayan a por ellas, no esperen a que éstas lleguen. Bien, esto es como el amor. Si esperan en casa que llegue el amor de su vida, pues acabarán siendo un teleadicto o un campeón de la Nintendo, como se llama el último juguete electrónico, pero lo que es ligar, van a ligar poquísimo. Finalmente, unas palabras sobre lo más importante de cualquier gran empresa, donde van a trabajar, el jefe. Los jefes suelen tener poco tiempo para impacientes y problemáticos, para gente que no cumpla o que haya que perseguir constantemente, y sobre todo para cenizos, esos que se levantan todas las mañanas pensando que el apocalipsis es inminente. A mí, personalmente, me gusta la gente auténtica, sincera, honrada por descontado. Y se puede ser auténtico teniendo algunos defectos menores. Por ejemplo, siendo muy pesado, o lo que se llama un pelma, o un cabezón, o un vanidoso, o un chuleta. O otro defecto menor. Estos son defectos menores. En la gestión de las personas es clave poder saber cómo es cada cual, y la autenticidad permite valorar al personal y confiar en él. Pues no todos los trabajos son iguales, y muchos y algunos que son muy importantes no requieren un genio para hacerlos. Por el contrario, casi todos los trabajos que se hacen en una empresa lo que requieren es lo obvio, que se hagan, sin más. He tenido que manejar muchos equipos en mi vida, con gente de todo tipo de experiencia y formación. Pónganse el reto de sacar lo mejor de cada uno. Casi todos valen para los trabajos que hay que hacer en la vida diaria. No estamos pintando la capilla Sixtina o cualquier cuadro de estos que hay en esta maravillosa academia, ni mucho menos. No sois una generación que va a poder elegir mucho su primer trabajo. Pensándolo bien, ninguna lo es. La gente empieza o acaba en una empresa por las razones más extrañas. La primera empresa os puede marcar o no de por vida. Hay gente que empieza en auditoría y acaba vendiendo ropa, o en banca y acaban en la iglesia, como un amigo mío que hoy es un magnífico sacerdote, después de haber pasado por el Barclays y un máster. La vida es larga y da muchas sorpresas. Si estáis incómodos, tienen que seguir buscando, preparándose para las oportunidades que logren cazar. En todos lados habrá ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, los que vayan a auditoría adquirirán una formación clave, que es la financiera. Aunque pueda parecer un trabajo tedioso, tienen una concentración y un nivel de profundidad muy interesante y enriquecedor. Y, sobre todo, les dará un bagaje importantísimo para cualquier otra actividad en la vida. No voy muy bien de tiempo, así que me quedaré aquí y les dejaré una idea. Anímense, la gran empresa es muy formativa y sólida y eso es importante. Ahora, cambiemos radicalmente de perspectiva. He trabajado 13 años en política, como decía Carlos, en la Administración Pública. Los políticos no son marcianos, aunque lo parezcan, ni corruptos, aunque los haya, ni derrochadores sin tregua, aunque los ha habido y mucho, sobre todo hace pocos años. Los políticos son igual de listos o de tontos, igual de vagos o de trabajadores que lo que se encontrarán en cualquier otra organización o empresa. Demasiados políticos solo han trabajado en eso, en la política. Esto es un gran fallo, pero también puede que no. Creo que es bueno que todos pasen algún tiempo dedicados a otras cosas, pero tampoco es esencial, pues ha habido importantes políticos como Felipe González, Adolfo Suárez, Ruiz Gallardón, Tony Blair o Bill Clinton, que solo han hecho política a lo largo de sus vidas. Hay mucha corrupción, mejor, ha habido mucha corrupción en España, aunque la inmensa mayoría de los políticos son gente intachable. Hay corrupción no porque los políticos sean una raza especial que biológicamente está predestinada a robar. España es un país que tiene varios problemas graves y uno de ellos es la justicia, que es lenta, mala e ineficiente. Como es muy barata, todo se judicializa. Tenemos el ratio de pleitos más alto de Europa. La única forma de luchar, de acabar con la corrupción, es que los jueces trabajen y parece que en ello están. Pero también es fundamental que se dediquen a cosas importantes y para eso hay que bajar el ratio de pleitos que hay en España, en este país. Cuando hablamos de poder, no podemos esperar que todo el mundo se comporte de una forma intachable. No se puede esperar eso de la naturaleza humana. Es puro voluntarismo. El poder debe controlarse desde las instituciones que deben ser independientes y eficaces. Y, entre todas, la más importante, como mencionaba, es la justicia. Estamos rodeados de otros órganos de control, el Tribunal de la Competencia, la Cámara de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera, que tienen que funcionar. Es muy importante que sean instituciones fuertes y transparentes y, sobre todo, independientes. Son la garantía que la vida social y económica se desarrolla sin grandes contratiempos y sin sobresaltos. Es esencial exigir transparencia a los órganos que nos gobiernan y nos controlan, lógicamente, aunque algunas cosas se tienen que mantener en secreto. Pero hay que buscar un equilibrio en que debe primar la transparencia sobre la opacidad. Y, en España, a esto no estamos acostumbrados. También es importante tener unos medios de comunicación sólidos, responsables e independientes. Pero la institución más importante es, sin duda, la educación. Yo trato a la educación como una institución porque genera personas con libertad, con independencia y con criterio. Y esto es absolutamente esencial. Ahora bajemos a cómo es el trabajo político. Pues se empieza entrando en una lista electoral o te nombran para algún cargo público. Lo de las listas electorales es una cosa como de magos, hechiceros, espiritistas, que aún nadie sabe muy bien ni siquiera quién las hace como se fabrican. Se nombra mucha gente también para cargos. Tenemos una Administración pública moderada en términos europeos, pero muy politizada. Hay niveles que nunca deberían ser políticos, pero eso es otra historia. Salvo algunos cargos muy altos, como ministro, secretario de Estado o alguno más, y que son muy pocos, poquísimos, lo divertido, lo apasionante es que te elijan en unas elecciones. Y ahí la clave es la lista. Si entras en la lista electoral y tu partido gana las elecciones, casi siempre tienes un trabajo, le llaman cargo público durante cuatro años. Ahora mismo se están haciendo las listas para las decenas de miles de cargos electos que habrá a partir de mayo y que gobernarán los ayuntamientos y las comunidades autónomas de España. Son momentos muy difíciles para los políticos, pues nadie tiene la certeza de ir en la lista hasta que se firma. Yo he ido en listas cuatro veces. La primera me costó mucho entrar. Iba el número 27 al Ayuntamiento de Madrid. El 27 era un número importante, pues era el que daba la mayoría absoluta a la lista de mi partido. ¿Cómo entré? Fue una suma de esfuerzos y de suerte y de padrinos, alguno muy potente, todo hay que decirlo. Luego me costó poco repetir, salvo la última vez, que un jefecillo me quería echar para poner a su compañero de cartas, de bus. Supongo que todos ustedes, después de una estancia en Madrid, ya serán expertos en este juego, del bus, y entenderán la importancia de lo que les estoy contando para este jefecillo. Tras la campaña electoral y si el día de las elecciones tu partido gana, yo siempre he estado en lista ganadora, te nombran para un cargo. Es a lo que vas a dedicar tus próximos cuatro años. Inmediatamente un coche te lleva a una oficina para ponerte a trabajar. Allí te encuentras con un despacho casi siempre desproporcionadamente grande, desproporcionadamente incómodo y desproporcionadamente ineficiente. Yo tuve uno de casi 200 metros cuadrados con 7 metros de altura que le llamábamos el loft de Carolina Herrera. Y les prometo que no he pasado más frío y más calor en mi vida. Luego empieza a venir gente. Acostumbrado a tener poco o ningún secretariado, en el trabajo público te encuentras con un ejército. Esa es la tónica de la Administración pública. Siempre hay mucha gente. Los de arriba, los altos funcionarios, suelen estar mal pagados en comparación al sector privado. Los de las categorías medias, algo mejor. Y los escalafones más bajos están muy, muy bien pagados. Justo lo contrario de la empresa privada. Hay un dato importante que dar. El sueldo medio en la Administración pública española es el doble que en la empresa privada. El doble. En Estados Unidos hay cierto escándalo porque con la crisis los sueldos públicos se han disparado, pero solo un 10%. Aquí son del doble y nadie plantea si quiere un debate al respecto. En un país como el nuestro, donde el peso económico de la Administración es de casi la mitad del Producto Interior Bruto, hay mucho que hacer en la Administración. Estamos sobreregulados. Y hay cosas que hace la Administración o que pretende hacer que son incomprensibles. Y todo implica mucho trabajo y procedimiento. Si antes les decía que la empresa grande es sobre todo producto y procedimiento, en la Administración todo es procedimiento. Todo es un expediente. Hasta los presos, los que están en la cárcel, tienen su expediente y su procedimiento. Cuando tengan que tratar con la Administración, acuérdense siempre de que todo va reflejado por escrito y que un expediente tiene que empezar, tramitarse y acabar. Para el que tenga interés en la cosa pública, les explicaré brevemente cómo son los funcionarios, los que trabajan en la Administración pública. De su materia saben mucho, muchísimo, casi todo. De lo de alrededor, poco o casi nada. Y trabajan a su ritmo. Que no quiere decir que no trabajen, es que tienen otro ritmo. Otro de los problemas de la Administración es la carga de trabajo. Está muy mal repartida. Hay gente que trabaja mucho, muchísimo y gente que no trabaja prácticamente nada. Como todo va planificado, se suele caer en la simpleza de pensar que las necesidades son siempre iguales y las mismas. En general, la gente está muy cualificada, son muy buenos, pues en España los exámenes para trabajar en la Administración las oposiciones son muy duras. Y de lo suyo, ya decía, de su materia suelen saber muchísimo, pues tienen la perspectiva completa del problema o de la cuestión. He tenido que legislar alguna vez, que es un trabajo apasionante, preparar leyes, y he pedido ayuda. He contratado a gente del sector privado, a algunos abogados, y no suele servir del todo. Es necesaria la coordinación entre privados y públicos para legislar, pues a los privados les falta todo el panorama que solo tienen los funcionarios. Y la pregunta clave es, ¿qué le dejan hacer al político, al cargo público, al que manda? Y ahí está la clave, pues bastante poco, ¿qué quiere que les diga? Yo hacía un símil que espero que no moleste a nadie, y es que los políticos son como un enfermo de Alzheimer con algunos momentos de lucidez. Es tanta la carga y lo rutinario que hay en la Administración que apenas hay margen de maniobra. Y ese margen de maniobra es la clave. Yo le llamaba las banderas. Trataba de inculcar a mi equipo una serie de cuestiones o banderas que teníamos que resolver durante nuestro mandato. Ya desde los romanos se hacía un balance, el res gestae. Se valoraba lo que había hecho el emperador durante su mandato. Por ejemplo, Augusto afirmaba que se había encontrado a Roma construida en ladrillo y la había dejado llena de mármol, que no está mal como balance, sobre todo los que estamos enamorados de la cosa municipal. Pondré un ejemplo personal. El alcalde Gallardón, en su mandato, tuvo una serie de banderas importantes. Hacer la carretera de circunvalación a la ciudad más moderna del mundo, la llamada M30. También conseguir las Olimpiadas para la ciudad de Madrid. Y también tuvo un tercer empeño especial. Una bandera importante para el alcalde era recuperar, revitalizar el centro de Madrid donde estamos hoy. El centro había perdido población desde hacía décadas. Y su compromiso era hacerlo habitable y que no fuera el típico centro de ciudad, lo que llaman en las ciudades americanas el downtown. Un centro que solo sirve para trabajar o para divertirse, pero en el que no vive nadie. Eso no lo queríamos para Madrid. Fui concejal de centro durante cuatro años. Y para ejecutar esa responsabilidad delegada por el alcalde, arranqué gestionando los problemas de seguridad de convivencia. Cuando llegué, había un problema muy grave de seguridad ciudadana. Habían matado a una turista griega, hacía muy poco, cerca del Hotel Palace, en pleno centro de Madrid, aquí abajo. Había una banda de jóvenes que se llamaba del pegamento porque lo esnifaban y se ponían como locos. Y hacían auténticas barbaridades pegando palizas y arrasando por donde circulaban. Y además era gente muy joven. Además, había muchos robos y delitos menores que generaban una gran preocupación. A eso se unía que el centro tenía casi el monopolio de la noche madriereña, con todo lo que conlleva de ruido, tráfico por la noche y suciedad. En fin, no era la guerra, pero casi. Y en todas las encuestas figuraba la seguridad y el ruido como un problema acuciante del distrito. Pusimos muchos recursos en ellos, cambiamos la policía y también hablamos mucho con los vecinos para establecer los puntos negros de seguridad. Y en meses se dio la vuelta a la situación. Y luego hicimos microgestión de los problemas, casi calle a calle o casa a casa. Cuando me fui cuatro años después, el distrito centro ganaba en población y lo sigue haciendo desde entonces. Ahora, tener un piso en Chueca o en El Rastro o en Lavapiés es una opción muy atractiva para mucha gente. Busquen en los políticos sus banderas. ¿Qué van a hacer con el margen de maniobra que tienen? Y así les podrán valorar. Es su res gestae. Si su política es simplemente estar, pues la valoración debe ser negativa. Yo tengo siempre muy presente una cita de un historiador importante español, el profesor Maraval, que llamaba a quienes simplemente detentan el poder sin hacer nada como el mezquino ir tirando. Eso es nefasto. Y como tres es uno de los números de la lógica y también del umbral del aburrimiento, de la cortesía, porque más de tres historias no se les debe infligir a ninguna audiencia, les hablaré para acabar de la empresa propia. La que uno personalmente pone en marcha o aglutina. Y ahí es donde te la juegas y es muy atractivo. Hice mis pinitos como empresario muy al principio de mi vida profesional, pues monté con un socio un despacho de abogados en Londres. Y aunque llegamos a ser once empleados, lo cual para aquella época, a finales de los ochenta, no estaba mal, no lo considero una empresa, pues el riesgo estaba muy medido. Donde te la juegas y no deja de ser apasionante es cuando construyes una empresa que pretende ser grande, cuando tienes centenares de trabajadores, cuando te juegas tu reputación y tu patrimonio y tu vida en sacar algo adelante. La empresa propia es crearse un mundo y no hay nada más bonito en la vida que la creación. Los que hayan vivido ese momento en que se está enfrascado en algo y que el cerebro funciona a tope y las cosas fluyen, en fin, me entenderá. Crear un mundo propio es quizá lo mejor que le puede suceder a uno. La independencia, o mejor, la sensación de independencia que da el saber que no hay límite en lo que se puede crear es magnífico. A veces es un cuento de la lechera o un exceso de optimismo, pero casi siempre el éxito empresarial está en la actitud, en lo que los ingleses llaman el drive o el impulso. Este drive o impulso o determinación, pues tiene muchos componentes, es clave para superar todas las pruebas que tiene que acometer el empresario. Durante su andadura empresarial, sobre todo al principio, el empresario se encontrará con todo tipo de agoreros y pájaros de mal agüero, asúmalos como fundamentales. Esta gente tiene la obligación de criticar sus proyectos o incluso de no apoyarlos y son fundamentales para que estos proyectos se refinen, para adecuarlos a la realidad, para conseguir esa rara especie que es el éxito. La iniciativa propia está vinculada al riesgo y tiene tres resultados. Uno positivo, el éxito. Uno negativo, el fracaso. Y uno neutro, lo que está en medio, la mediocridad. Son esos proyectos que se quedan en poca cosa, que languidecen. Y a mí estos, los que no acaban de ser ni éxitos ni fracasos, son los que más miedo me dan. En muchas ocasiones es mejor fracasar y volver a empezar que quedarse en tierra de nadie, con un proyecto que funciona más o menos, pero que no va a ningún sitio. La clave es no perder empresarios, las personas, ni por un exceso de consecuencias negativas ante el fracaso, ni porque no puedan, reitero, no puedan cerrar sus proyectos mediocres ante las consecuencias negativas del fracaso. No sé si me explico. El tesoro, lo verdaderamente importante es el individuo creativo. Si un novelista escribe una mala novela, puede volver a publicar. Hay segundas, terceras, hasta cuartas oportunidades. Hay que cuidar al empresario para que su fracaso le permita reponerse lo antes posible. Creo que el fracaso debe asumirse con normalidad. El fracaso forma parte de la vida empresarial. Hay que tenerle respeto, pero no pavor. No hay que tenerle miedo. El empresario tiene que afrontar muchos riesgos y sobre el papel casi todo funciona. Los riesgos son variadísimos, como la vida misma. Que funcione el producto, el mercado, incluso los socios. El riesgo socio, le llamo yo, suele ser crucial en los primeros pasos de cualquier proyecto. Hay que confiar mucho en la intuición, pero también someterla al debate. Que le revisen su proyecto, incluso que se lo machaquen para testar cómo está su resolución. Así se demostrarán a ustedes mismos que tienen la ilusión para sacarlo adelante. De nuevo vuelvo a la justicia para lanzar una idea. Una de las cosas más graves que tiene España es lo que tarda un empresario en ponerse en marcha. Hay muchísima regulación, demasiada. Se ha hecho mucho esfuerzo, pero queda mucho por hacer. Hay una tabla, un ranking del World Bank, que en el epígrafo Starting a Business facilidad para empezar un negocio, España figura en el puesto 74 de 189. Y hace años estábamos mucho más atrás, por encima de los 100. Casi todos los países con los que España compite en Europa nos ganan en este ranking y están en mejor posición que nosotros. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para desregular y confiar más en la gente y en las empresas desde las administraciones públicas. Y esta es una de las cosas que más chocan a un cargo público, o me chocaban como cargo público. Muchos funcionarios piensan que el dinero viene de los árboles o se reproduce milagrosamente y tienen una actitud muy negativa hacia los empresarios y las empresas. ¿Saben cuánto tiempo supone para un ciudadano pagar todos los impuestos con los que se sufraga el Estado y los sueldos de las administraciones públicas? Pues, si hoy es el 10 de abril, todavía queda un mes. Hasta la segunda semana de mayo no se acaba el impacto de los impuestos sobre cada uno de nosotros. La fórmula es muy sencilla, es la proyección del porcentaje que supone el gasto público sobre los días laborables y sale más o menos la segunda semana de mayo. Mucho tiempo para que se malgaste nuestro esfuerzo, ya no el dinero. Y malgastar no es invertir en sanidad, educación, servicios sociales, nuestra seguridad o defensa. Yo no soy un antiestado, pero sí creo que hay que debatir qué debe y qué no debe hacer el Estado con nuestro esfuerzo. Y que el esfuerzo sea el mínimo. Voy a incidir sobre el riesgo empresarial. El fracaso tiene que formar parte de la actividad normal del empresario. Sin fracaso no hay éxito, sin fracaso no hay emprendimiento, sin fracaso no se progresa. Lo que hay que establecer es que el fracaso dure poco y que las consecuencias sean las que sean, pero rápidas. Voy a decir una cosa muy clara. En España hay 47 millones de habitantes, de los que 17 millones trabajan. Y debería haber 5 millones y medio más que, desgraciadamente, están en el paro. También hay muchos funcionarios, casi 2 millones y medio. Pero en España, o en Colombia, o en Ecuador, o en Venezuela, o en República Dominicana, o en México, o en Panamá, o en el Perú, o en cualquier otro país, lo que hay es pocos empresarios. Junto a los artistas y los intelectuales, a los que se incluyen los profesores, por supuesto, los empresarios son el mayor tesoro de una sociedad. Hay que cuidarlos y fomentar su actividad, que no quiere decir que se subvencione. Eso no sirve para nada. Simplemente establecer un marco para que, como los artistas y los intelectuales, puedan desarrollar su labor al máximo por el bien de todos. Y, finalmente, voy a acabar. Como es una conferencia magistral, me van a permitir algunos consejos personales. El primero es que confíen en la palabra. Confíen en la palabra hablada y escrita. Cuando tengan algo que decir importante, prepárenlo muy a fondo, con toda su intención y échenle todo el talento. Una buena carta bien escrita a veces hace milagros. Una intervención oral bien pensada y bien preparada puede ser crucial en algunos momentos de su vida. La palabra nos distingue como personas educadas y preparadas. Confíen, mimen, conozcan y usen la palabra. En el mundo en el que viven se van a desarrollar como personas en todos los aspectos. Profesional, familiar, personal. Es el mejor mundo que ha existido nunca. Pese a lo que digan los medios de comunicación y los pesimistas, nunca el mundo ha tenido menos guerras, menos hambre, menos miseria. Nunca ha habido tantas oportunidades. Es el mundo más confortable en el que ha vivido el ser humano nunca. Ya no hay distancias y todo puede accederse de forma inmediata. Claro que hay problemas y guerras y violencia, pero son muchos menos que en tiempos anteriores. Mi generación es probablemente la primera en la historia de España que no ha vivido una guerra. Y son dos mil años de historia. Revisen la historia de sus países, pero casi seguro que les pasará lo mismo. Y esto es un dato muy importante. Hoy hay violencia. La vemos todos los días en los medios de comunicación. La diferencia es que antes nos enterábamos por los periódicos del día siguiente. Y entonces se convertía en algo distante y lejano. Y ahora lo vivimos como si estuviera sucediendo cerca nuestro, como si nos estuviera afectando personalmente. Y esto es bueno, pues la gente terminará concienciándose que hay que acabar con estas cosas. Por lo tanto, lo primero que hay que decirse todas las mañanas es que qué suerte tengo de vivir en este mundo y en este momento. Todas las mañanas hay que ser optimistas y no se dejen llevar, no se abandonen la naturaleza de cada uno. Hay algunos que son pesimistas por naturaleza, que tienen cara de estar siempre en cuaresma. Pues hay que esforzarse por cambiar la cara. Algunos necesitan música para alegrarse, pues hay que ponerla. Si hace falta un tónico legal, por supuesto, para levantar el ánimo, pues habrá que tomarlo. Si para estar bien y ser optimista hay que correr o ir al gimnasio, pues háganlo. Pero sean optimistas, sean positivos. Hay que hacer el esfuerzo. Es muchísimo mejor vivir la vida desde el optimismo que desde el pesimismo. Las cosas muchas veces no salen naturales. Busquen, peleen el optimismo, vale la pena. Y ya lo último y acabo. Me quedan muy poquito. Espero no haberles cansado. Por lo menos se ríen, esos que están atentos. Este mundo tiene tantas cosas que a veces parece que son demasiadas. Repito, este mundo tiene tantas cosas que parece que a veces son demasiadas. Muchas cosas nos distraen y es muy difícil estar concentrado. Es difícil disfrutar de las cosas maravillosas que ha hecho el hombre o que nos da la naturaleza, porque simplemente hay demasiado en nuestro entorno donde todo es de acceso inmediato. Por ejemplo, todos los días recibimos más de mil impactos publicitarios. Esto es un dato objetivo. Pero solo nos acordamos de apenas uno o dos de estos impactos. Hagan el ejercicio. Desde que salieron de casa, cuántas cosas les han llamado la atención como para recordarlas. Y mañana cuenten todo lo que hay alrededor suyo que intenta influirles. Verá que pronto se cansarán de contar. Yo de hoy no recuerdo más que el emblema de Eude que está ahí sobre el caballete, que por cierto era el caballete del pintor Goya. De hecho, este anuncio, este emblema, no lo olvidaré mientras viva. Y voy a intentar convencerles para que tampoco se les olvide. Daniel Dennett, un gran filósofo americano actual, al que hay que leer, por cierto, dice que el 90% de las cosas que se publican o se fabrican por el ser humano son una porquería. No voy a usar la palabra exacta que usa Dennett, ya que en inglés empieza por S y en castellano por M, para no ofender esta egregia sala. Yo estoy más o menos de acuerdo con él. Vivimos rodeados en un 90% de cosas que entretienen, que están ahí, que son repeticiones, pero que carecen de excelencia, que no llenan, que no generan ningún entusiasmo, que carecen de proyección o profundidad alguna. Cosas que no son cultura. Por eso no me gusta usar la palabra cultura fuera de su contexto preciso. Sean rebeldes y dediquen al menos una hora al día a escuchar, a leer, a ver cosas verdaderamente excelentes. Vuelvo al emblema de la escuela. De la que será su referencia académica. Aquí han aprendido contenidos, muchos materiales, pero lo que es más importante les han enseñado a discernir, a filtrar, a valorar, a adquirir quizá lo más importante que debe tener una persona, que es el criterio. Repito lo que dije antes al hablar de las instituciones. La institución más importante es una buena educación. Cuando estén excesivamente acomodados, apoltronados, decimos en España, todos lo estamos en muchos momentos del día y estén viendo una porquería, por no usar la palabra que empieza por S en inglés o por M en español, recuerden este emblema que tengo aquí cerca. Hagan el esfuerzo por buscar algo excelente. Tienen la suerte de vivir en un mundo en que el acceso a lo excelente puede ser inmediato. Muchas gracias y, sobre todo, mucha suerte en la vida. Hemos venido a este mundo a ser felices. Espero que lo sean y que la contribución de la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE haya sido decisiva. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.